Música Linda, no te diste cuenta y así pasa Te has enamorado del muchacho Ese flaco que toca en la banda No te veo bien claro Que es alucinante ese muchacho Es dueño de todo el silabario Claro que lo comparte con todas No te trata bien Linda, no piense que la culpa es tuya Porque tu te mereces todo Mira tus ojitos como lloran No trates de entender Linda, nunca entenderás lo que le pasa Linda, él no ama a nadie y así es linda Él es una estrella de una banda Y él no le gusta nada más que a sí mismo Linda, nunca entenderás a ese muchacho Es tramposo y es un vibaracho Mira tus ojitos como lloran Linda, no trates de entender Linda, no piense que la culpa es tuya Linda, nunca entenderás a ese muchacho Porque tú te mereces todo Mira tus ojitos como lloran No trates de entender Linda, nunca entenderás a ese muchacho Linda, nunca entenderás a ese muchacho Es tramposo y es un vibaracho Mira tus ojitos como lloran Linda, no trates de entender Linda, no te tan triste Porque la vida es una sola Olvida conmigo Linda, no te tan triste Porque la vida es una sola Olvida conmigo 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 Olvida conmigo